Hola, bienvenidos al capítulo número 19 del Mundo de Mireia. Yo soy Mireia y estoy grabando desde un pueblecito de Tarragona, al sur de Cataluña. Este es un podcast de tejido en el que te muestro mis líos tejeriles, pero esto no es un vídeo tutorial, así que yo no te voy a enseñar a tejer. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida, espero que algo de lo que veas te guste y te quedes. Y si eres reincidente, muchas gracias por volver. En redes sociales me podéis encontrar como el mundo de Mireia. Hoy estamos a 24 de diciembre, no es el momento ideal para ponerme a grabar, puesto que ya estáis viendo la voz nasal que tengo. Yo buenos días un poco pachucha y aún me he acabado de salir del hoyo, pero hoy no tengo a nadie en casa, se han ido todos, no he echado a nadie, y aparte de eso, digamos que dos de los proyectos que tengo acabados los voy a entregar en breve. Entonces sí o sí me tengo que poner a grabar hoy. Bueno, entonces ya os pido disculpas de antemano si me entra datos y tengo para el vídeo. Por ahora vamos a ir a tajo y vamos a empezar con los proyectos acabados, que ya os avanzo que en el episodio de hoy os voy a enseñar seis proyectos. El primer proyecto del que vamos a hablar es este que ya estáis viendo, que es la chaqueta ELA de Isabel Kramer. Aún insisto, cuando yo dejo chaquetas, a mí me gusta llevarlas muy muy largas, entonces en esta ocasión no iba a ser diferente, así que la he tejido muy muy larga y soy consciente de que el espacio que tengo es muy reducido, con lo cual no vais a poder apreciar bien cómo me queda, por lo que os voy a poner una foto aquí para que podáis hacerlo, pero aún así me voy a levantar para que podáis ver lo que buenamente se pueda. Bueno, os cuento. Es una chaqueta que se teje desde arriba hasta abajo y inicialmente se empieza a tejer a piezas. Utilizas un montaje provisional a ganchillo y montas una serie de puntos. Y vas tejiendo. Lo que vas tejiendo son unos puntos con este motivo que corresponden a la tapeta y luego este punto calado. Lo remarco porque si visteis el episodio anterior hice una chaqueta de Andrea Mauri en la que inicialmente se tejía la parte de la chaqueta y a posteriori tejías una tira larga que era la tapeta y luego la cosías a mano. En esta ocasión no. Se teje del tirón tanto la parte del delantero como la tapeta. Entonces, tejes estos motivos durante X centímetros y pones los puntos en espera. Montas el lado opuesto de la misma forma. Cuando llegas a la cantidad que te indica que es el final de la sisa los pones en espera y entonces montas los puntos de la espalda uniendo ambos delanteros. Retomas puntos aquí en el montaje provisional y vas tejiendo la parte de la espalda a punto jersey. Ya os digo, cuando llegas al punto final de la sisa pones los puntos en espera y entonces es el momento en el que unes ambos delanteros con la espalda. Y a partir de ahí empiezas tejiendo en plano. En los delanteros los puntos de la tapeta y el motivo calado y en la parte de la espalda punto jersey. Al final haces un punto elástico, retomas puntos en las mangas, tejes las mangas y las finalizas con un punto elástico. Si visteis el episodio anterior, la parte que a mí no me acababa de convencer era la parte del cuello porque yo pensaba que se veía como muy cerrada. Pero una vez bloqueada se ve divina. Antes de nada o antes de seguir me gustaría agradecer a aquellas personas que me escribieron y que me dieron ánimos para que siguiera tejiendo la chaqueta que tenían razón, que todo que con el bloqueo mejoraba y me gusta mucho cómo ha quedado. Así que gracias por enviarme ánimos y darme consejillos para seguir. Entonces os cuento. A mí lo que no me acaba de convencer, pues ya os digo, es que el cuello se veía como muy cerrado. Las otras chaquetas que he tejido, el cuello se ve como más abierto, pero tienes que ponerte unos botones porque si no, si la llevas sin atar, es como que se te ven más las pechugas. Entonces en esta ocasión creo que se asienta mucho mejor al cuerpo y que pues eso, que van tapadas y que no es sin necesidad de ponerle un botón. Así que me encanta cómo asienta esta chaqueta. Aparte de eso, deciros que el patrón está súper bien explicado y que os lo recomiendo un montón. Si tú eres de esas personas que como yo odia tejer mangas, decirte que Isabel te lo da machacado, te indica que te dejas X vueltas y en la siguiente disminución y así durante toda la manga. O sea, quiero decir que es que te lo da machacado, que merece la pena cada céntimo que vale este patrón porque es súper disfrutón y que está súper bien. Entonces, ¿recomendable para gente novata total? Quizás no. Pero para gente principiante, sí. Y aventurera también. ¿Por qué? Porque los puntos que utilizas son muy, muy sencillos. La única parte más complicada es el montaje provisional a ganchillo. Es un montaje, bueno, en el patrón hay un enlace a un montaje provisional que es diferente al que yo habitualmente utilizo, pero viéndolo un par de veces te enteras de cómo se hace y si no, pues al final puedes recurrir a tu montaje habitual que haces y ya está. Entonces, que os lo recomiendo un montón porque disfrutas mogollón y que queda súper bien. Entonces, os voy a contar un poco detalles en cuanto a lanas y aguja. Para empezar, deciros que yo he montado talla 1 en el patrón por mi circunferencia de pecho debería haber montado una talla 2 y lo hice. Lo que pasa es que me quedaba muy, muy grande, no lo vi claro y deshice y volví a montar talla 1 y a pesar de que no tengo los 30 centímetros que indica el patrón como holgura ideal o sí, como holgura ideal, tengo un poquito menos, no estoy nada descontenta con la holgura que me ha quedado, me queda anchito y no sé, que me gusta como me queda. Entonces, agujas del 5 y la parte de los elásticos a 4 y medio y la lana que he utilizado es esta, la Gilead de Derron Natura en el color Goeran. He utilizado 418 gramos. Esta chaqueta la tejí en compañía de mi amiga San, hola preciosa, y nosotras hemos utilizado el mismo hilado y para la talla que queríamos montar necesitábamos 4 ovillos y medio para poder tejerla. Entonces, como compartimos la compra, el gasto de envío y tal, pues lo que hicimos fue comprar 9 ovillos y repartirnos uno de ellos. Entonces, lo especifico porque os he dicho, he gastado 418 gramos. Esto es lo que me hubiera sobrado en el quinto ovillo. Y tú me vas a decir, si has dicho que solo has gastado 18 gramos de este ovillo, ¿cómo puede ser que quede tan poquito? Pues lo aclaro de que este ovillo era de 50 gramos, no de 100. Por eso, para que no surja la duda. Pero lo que he gastado, pues han sido eso, 418 gramos. Pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto que os voy a enseñar es un chat que ya ha pasado por aquí. Es el Chal Viday de Erika López. Este Chal yo creo que apareció por aquí, en el episodio 2, creo. Entonces... Bueno, luego lo recojo que se me ha caído. Entonces, os cuento. Es un patrón que venía en una lana box y os enseño el patrón que tejí, el diseño que tejí entonces. Es un patrón que te da dos opciones. Pero bueno, ahora os explico. Os enseño este. Se inicia montando aquí un garter tap y en la primera sección practiciendo así. A posteriori, la segunda sección se hacen vueltas cortas en un lado, en el otro y en la parte central del Chal. Y en la tercera sección te da dos opciones. Una es esta, que es de hacer este motivo calado, y la otra opción es la que he hecho ahora. Entonces, os voy a enseñar. Este es el Chal que he hecho ahora. Entonces, he hecho, como podéis ver, varias modificaciones y ahora os voy a explicar. El Chal que nos vino en una lana box, la lana que nos venía, era una lana de grosor sport y se tejía con aguja del 375. En esta ocasión, esto es un regalo para una persona y me dijo que quería un Chal en grosor fingering, porque más gruesos no le gusta llevarlos al cuello, le molestan. Entonces, que aparte de eso, que lo que quería era un Chal que le cayera hacia abajo y que fuera con un tamaño considerable. Entonces, yo he modificado el grosor del hilado, he utilizado un grosor fingering y he aumentado un poquito la aguja que indica el patrón. La sección no la he tejido con un 375, sino que la he tejido con un 4. Para que, pues con el bloqueo, intentar que estirara lo máximo posible y que quedara lo más grande posible. Pero aún así, he hecho un par de variaciones en el patrón. Entonces, os explico. Se monta exactamente igual, pero aquí, esta sección de aquí, le he añadido yo. Luego aquí, pues esta sección de vueltas cortas y en la parte final, también he añadido una sección más. Entonces, con eso lo que he conseguido, pues que quede mucho más grande. Pero vamos, que se construya exactamente igual que el otro. Ninguno de los dos chales es para mí. El otro que tejí es el chal que utiliza mi hija, siempre. Y este, pues tampoco es para. Pero bueno, que estoy súper contenta que se teje a punto derecho y que vas volando mientras tejes este chal. En 10 días lo he tenido acabado. O sea que, si alguien tiene que hacer algún detallito de cara Reyes, pues que lo puede contemplar como opción que se hace relativamente rápido. Entonces, os digo, la aguja ya os lo he dicho, queda de tejido con una aguja de 4 milímetros. Y el hilado que he utilizado es este de aquí, que es de Justina de Feliz y Punto. Es la calidad Luxury, el color es Mint in Blue. Y he gastado 172 gramos. Esto es lo que me ha sobrado de la segunda marejita que tenía. Así que nada, que espero que cuando la persona que lo va a recibir, que espero que le guste un montón. Pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto es un cuello con el que he participado en un calque organizado Rocío 10 Designs del podcast Fiber Bandit para utilizar las lanas que compramos en Barcelona Knits. Y pues este es lo que he montado. Este cuello es el de Snuggle is Real de Maxim Thier. Un poco variado, pero ahora os explico. A ver, me lo voy a probar. Bueno. Para que veáis cómo queda. Y ahora me lo quito y os explico un poco. No sé, me gusta un montón tejerlo. A ver, el patrón original es un cuello doble. Tejes esta parte que estáis viendo y dentro le vas tejiendo un forro. Yo no me apetecía hacer un cuello doble, básicamente porque las temperaturas que tenemos aquí pues tampoco es como para un cuello doble. Y lo he tejido un cuello simple. Entonces, no me he mirado bien las instrucciones del patrón original. Así que no os puedo indicar más o menos cómo se hace. Pero sí que os voy a explicar cómo lo he tejido yo. Entonces, yo lo que hice fue utilizar un montaje provisional y pues monté una serie de puntos. Hice un montaje elástico de 2x2. No sé si el patrón original tiene un elástico de 2x2. Pero bueno, a mí me gustó hacer un 2x2 y lo hice así. Entonces, cuando llegué a tener 6 centímetros lo doblé y lo cerré y cosí los puntos. Entonces, a partir de entonces fui haciendo este motivo que son 8 vueltas si no recuerdo mal. Esto sí que me lo metí del patrón y repetí pues la secuencia. Y cuando me pareció paré y volví a hacer elástico. En esta ocasión, cuando sí que me fijé en el patrón. Porque te indica la vuelta en la que tienes que hacer este agujerito por la que luego vas a pasar este hilo. Entonces, cuando llegué a ese punto paré. Y lo que hice fue un i-core de 150 centímetros o una cosa así. Y luego acabé de tejer el elástico. Y antes de coserlo, cosía y iba aguantando con la mano el i-core. Para luego no tener que hacer cosas raras de ir con la aguja llevando el i-core por dentro. Entonces, para facilitarme un poco la vida y porque tenía poco tiempo, pues lo hice de esta manera. Y la verdad es que me ha gustado un montón tejerlo. Creo que el i-core al final me quedó muy largo. Por eso le he puesto estos nuditos. Pero bueno, que estoy muy contenta. Y ya os enseño la parte interior para que veáis que no he hecho el... La parte... O sea, que no he hecho cuello doble, que es cuello simple. Nada, deciros que estoy súper súper contenta. Y que nada, que espero que la persona que luego va a recibir, pues que también le guste un montón. Entonces, he utilizado... La aguja era la del 4 milímetros. Que esa es la que te recomendaba el patrón. Y los hilados que he utilizado son estos dos de aquí. Que he gastado 65 gramos de cada color. Y son unas Malabrigo que compré en Barcelona Knits. Es Malabrigo Arroyo. La gris Malabrigo Arroyo. Y el color es Unicolor. Son de estas tintadas que no salen como la marca quiere. Y en las ferias pues las venden como único color. Y si no recuerdo mal, yo diría que las venden un poquito más baratas. Que si la compras en... Bueno, que si la compras en tiendas. Y este otro de aquí es Malabrigo Arroyo igual. Y el color es el Reflecting Pool. Y nada. Dicho esto, pasamos a los siguientes proyectos. A ver. Los siguientes proyectos ya son calcetines. Os explico. Este año, en el grupo de las Cotorris, Rocío, nos animó a tejer unos calcetines de adviento. Perdón. Y pensé. Pues oye, que no me disgusta la idea. Entonces, a raíz de la idea que tuvo Rocío, se ha organizado... Merche de Tecolana organizó un calc para hacer los basiquitines de adviento. Calc al que yo no me he apuntado. Básicamente porque yo no he utilizado el patrón de los basiquitines. Y he utilizado mi patrón clásico para hacer calcetines. Entonces, yo lo que hice fue cálculos. Cogí otros calcetines y me hice cálculos. Entonces, así me han quedado, pero bueno, os expliqué. Yo lo que hice fue contar... El adviento son 24 días, yo contabilicé 22. Yo dije, en 22 días quiero tenerlos acabados. A 11 días por calcetín, porque yo tejo los calcetines por separado. Entonces, yo dije, un día la puntera, el talón 2 días y el elástico 3. Y entonces, lo que hice fue contar la cantidad de rayas que necesitaba. Y lo fui dividiendo en el resto de días. Entonces, ¿por qué quería que acabara el día 22? Porque yo pensé, el día 23 escondo hilos y los bloqueo el día 24 para poder estrenarlos el día 25. Estos últimos días he estado un poco liada. Porque me fui de parranda a Barcelona con mi amigo Isabel. Y luego, aparte, porque ayer acabé en urgencias, con lo cual poco tejí. Entonces, pues hoy me va a tocar rematar y bloquear para ver si, con suerte, mañana están secos y los puedo estrenar. Entonces, nada, que son unos calcetines súper, súper sencillos. Básicos, vainilla de estos de toda la vida. Y, pues nada, la única, el único que pega que tienen, o no pega, el único rollo que tienen es el tema del cambio de color. Que he utilizado el mismo método que utilicé para la chaqueta de Julien y Team Paris que me tejí en verano. Que abajo en la descripción os volveré a poner el link por si a alguien les de utilidad. Y, nada, ya está, que en breves los estreno. Y, nada, la verdad es que la experiencia de tejer calcetines de apiento no me ha gustado nada. Porque, para mí, yo lo que tejía al día eran unas 15 vueltas. Y es que, mientras se me enfriaba el café, yo ya las tenía acabadas. Entonces, no creo, yo no soy persona de calcetines de apiento. De cara al año que viene, si me pongo a hacer algo así también en plan al viento, va a ser un proyecto más grande. Porque a mí esto me ha sabido a poco. Entonces, como me ha sabido a poco, mi hija me dijo, Ah, mamá, pues si tienes tiempo, pues montamos unos calcetines. Entonces, pues le monté unos calcetines a ella. Que son estos de aquí. Bueno, a todo esto, el hilado que he utilizado para mis calcetines de apiento son todo restos. Con lo cual, ni siquiera lo he pesado. Y no os puedo decir qué cantidad de gramos he utilizado. Lo que sí que os digo, que los he tejido con aguja del 2,5. Básicamente porque las agujas del 2,25 que tenía, pues he estado tejiendo dos calcetines, ¿no? El de mi hija y el de mi hijo. Y ahora, pues, os explico. Entonces, estos son los calcetines que le he tejido a mi hija. Que están tejidos desde la puntera hasta la caña. Talón de solapa. Y elástico. Bueno, un calcetín, vainilla, normal. Para este, como mi hija tiene el pie muy muy estrechín, he utilizado como guía el patrón de los calcetines Cookie de Sheep Days. Básicamente por la cantidad de puntos que necesita mi hija a la hora de hacer el talón. Para no romperme los cuernos y tener que hacer cálculos, pues he utilizado ese patrón como guía. Y cabe también los calcetines vainilla que le estaba tejiendo en Barcelona a mi hijo. Que estos, como estos que habíamos enseñado de los de apiento, mi manera de hacer calcetines. Desde la puntera hasta la caña, talón reforzado y elástico. Entonces, detalles de los calcetines de mis nenes. Aguja del 2,25. Por lo que os digo, ellos tienen el pie más estrechito y necesitan que los deja con aguja del 2,25. Entonces, detalles en cuanto al lado. Los de mi nena he utilizado la Drops Fable en el color 911. Y he utilizado 39 gramos. Y para los de mi hijo, he utilizado esta de aquí. Hoy sí que he traído la Regia Cotton Color en el color 2412. Y es un ovillito que me regaló la bonita de Eugenia. Que el episodio anterior no sabía si le iba a sentar mal que dijera su nombre. Pero como me dijo que la pueda mencionar, pues que lo sepáis. Y nada, con esto creo que ya he acabado con los proyectos acabados, valga la redundancia. Y voy a cortar el vídeo ahora para que no me corte en seco. Y ahora vuelvo con los proyectos en progreso. Bueno, pues ya estoy de vuelta con los proyectos en progreso. Deciros que a día de hoy tengo 5 proyectos en progreso. Pero hoy solo os he traído 3. ¿Por qué? Uno de ellos es el chat del intercambio. No lo podemos enseñar aún. Entonces este no os lo voy a poder enseñar. Pero si quiero enviarle un mensaje a mi querida sorprendida. Simplemente para que sepa que ya lo tengo a punto de caramelo. Y que en los próximos días espero acabarlo. Dicho esto, el siguiente proyecto que no os voy a poder enseñar. O que no he traído para enseñaros. Es un jersey que me apetecía mucho mostrar. Pero desde que los nenes han acabado el cole esto es un caos total. Y pues no tengo la bolsa de proyectos aquí. Entonces pues muy a mi pesar no os lo voy a poder enseñar. Pero si os voy a enseñar el resto de proyectos en los que estoy trabajando. Entonces, el primero que os voy a enseñar es un jersey que ya pasó por aquí en el episodio anterior. Que es el Birkin de Keiling Hunter. O como yo lo he rebautizado, el bikini. Lo he rebautizado así porque con el trabajo que tiene esto lo voy a acabar en verano por lo menos. Y nada, simplemente he avanzado un poquito en el color work. Y ahora mismo lo tengo parado porque dentro de un par de vueltas hay como una sección central de una flor central. Y no tengo del todo claro en si esa flor central la voy a tejer en color naranja o si añadir o tejerla en este color mostaza. Entonces, como no lo tengo claro, lo he puesto un poco en espera. Y pues nada, cuando me acabe de decidir, pues se iré para adelante. Porque la verdad es que a pesar de que a mí no me va mucho el color work, lo estoy disfrutando un montón. También es cierto que lo estoy disfrutando porque lo estoy tejiendo a doble hebra. Quiero decir, en estas secciones de color work hay florecitas que se tejen en tres colores. Y yo, paciencia para llevar tres colores, o sea, no. Pero bueno, dicho esto, pues nada, espero en próximos episodios haberme acabado de decidir y de poder enseñar. Entonces, el siguiente proyecto que os voy a enseñar es un proyecto pequeñín. Que hace tiempo que no tejía en pequeñín y la verdad es que me estaba gustando un montón. Y es este de aquí. Es el Peque Puntal de Belén Fernández. Y lo llevo tal que así. Es para mi hijo, es una talla 9-10 años. Y pues lo empecé el fin de semana pasado. Y pues esto es lo que llevo en una semana. jersey raglan básico que se empieza desde arriba hasta abajo. Y pues que está súper bien explicado. Me está gustando un montón. Y que esto va que huelas. Te fiendo, ¿no? Entonces, os voy a explicar el tema de los colores. Quería tejerle un jersey a mi hijo utilizando esta lana sí o sí. Y como contraste, la única que se le adecuaba un poco a esta tonalidad era esta que tenía. que es una Gilead de Derron Natura que por grosor no le pega ni con cola. Así que voy a tener que hacer maravillas en el bloqueo para que no se note tanto la diferencia de grosor de hilado. Pero bueno, que tenía que ser esta por sacarme el resto y porque le encajaba. Y las lanas que estoy utilizando son unas lanas muy especiales para mí. Que son estas de aquí. Estas lanas son unas lanas que me trajo una de mis mejores amigas hace un par de años de Texas. Una de mis mejores amigas tiene una hermana viviendo allí. Se fue a visitarla y me trajo esto. Me trajo tres ovillos para que le tejiera un jersey. Entonces yo hace unos años le empecé un jersey raglan sin patrón siquiera. Yo a lo loco. Claro, era cuando empezaba a tejer. Yo no sabía que eran esto de las vueltas cortas y que un jersey raglan pero sin vueltas cortas. Entonces un día que en el tren me metieron mano en la bolsa y me mangaron la bolsa de proyectos con lo que lleva de jersey y con los ovillos. Entonces en la próxima vez que fue a visitar a su hermana mi amiga me trajo de nuevo los ovillos. Así que como me lo regaló para él, para tejerle algo a él, tiene que ser algo a él. Y cuando Belén sacó el peque puntal lo vi clarísimo y dije pues va para esto. Y por nada, lo llevo así. Ya me queda pues la parte del cuerpo y las mangas. Se lo probé, de cuerpo lo veo, de tallaje lo veo bien. Lo que no me acaba de agradar es el tema de las mangas. Se las veo muy muy grandes. Así que muy probablemente cuando me ponga a hacer mangas le haga unas cuantas disminuciones para ajustarlas un poquito, acortarlas o hacerlas un poquito más pequeñas. Pero aparte de eso deciros que muy guay. Y el siguiente proyecto en progreso que os voy a enseñar es un chal que es el Travel Mode de Susan Sommet. Y lo estoy haciendo con las lanitas de Lara de Liando Hilos y lo llevo tal que así. Ya estoy a punta de caramelo. Hasta el día, a ver, este chal lo he tejido un poquito cada día, es decir, una sección cada día. Entonces hasta el día 21 de diciembre lo he llevado al día, cada día un trocito. Pero estos últimos días ya os he dicho que han sido una hecatombe y pues nada, me quedé en el día 22 y me queda pues lo de ayer. Y la sección, o sea, me queda una franja más aquí que corresponde a esta de aquí en este mismo color, esta franja de aquí, el triangulito y me queda hacer el borde. Y bueno, y rematar los 500.000 millones de hilos que hay por detrás. Sí que es cierto que he ido haciendo el método de Stephen West, pero aún así pues habrá que acabarlos de esconder y recortar. Pero bueno, nada, deciros que estoy encantada con el pedazo de tamaño que tiene este chal, que lo he disfrutado mogollón. Que en ocasiones me ha sido un poco complicado el visualizar la instrucción de cómo montarlo, por ejemplo, en esta, en este color. Si os fijáis, todos se tejen así y este se teje al revés. Se teje así. Y la verdad es que como llevas todos los puntos en la misma aguja, o sea, a pesar de que tejas... Espera, que no sé si me voy a saber explicar. A pesar de que dejas este lado, el resto de puntos correspondientes a esto los llevas también en la misma aguja. Entonces es un poco complicado a veces manejar la cantidad de puntos que llevas. Pero, y bueno, ya os digo, y que leyendo la instrucción de cómo empezar a hacer esta sección de aquí, la verdad es que me costó un poco. Pero bueno, luego una vez ya lo visualicé, atajo hecho. Y nada, deciros que se teje muy rápido porque casi todas las secciones son a punto go. Y que es un proyecto muy, muy chulo. Y nada, deciros que lo estoy tejiendo con aguja del tres y medio, si no recuerdo mal. Y las lanas pues son teñidas por Lara de liando hilos. Y la verdad es que estoy encantada con el color. Y nada, que estoy deseando acabarlo para poderlo estrenar. Y nada, dicho esto, ya no tengo más proyectos en progreso. Pero sí que os quiero enseñar un par de cositas, un par de compras y una cosita. Uy, se cayó el arbolito. A ver, hace unos podcasts os enseñé, yo creo que fue en el episodio número 17, que había tejido esta chaqueta de Stephen West. La Garter Marler Carrera de Stephen West. Y pues llevo una serie de meses buscando los botones ideales para esta chaqueta. Me he puesto a hacer experimentos con arcilla polimérica. Pero no le acabo de encontrar el punto al horno. He hecho varias pruebas pues para hacer botones en el horno y también para hacer botones con la pistola de calor. Pero no me acaban de quedar, la consistencia que estoy buscando no la acabo de encontrar. Entonces, la bonita de Veroki, mi amigo Avero, tiene un pequeño emprendimiento de hacer varios proyectos en resina. Y le pregunté, le escribí un mensajillo y le dije, ¿Vero, me harías botones? Y me dijo que sí, que ningún problema. Entonces, inicialmente le pedí botones para la chaqueta Douglas. Pero luego me lo repensé y pensé, no. Quiero los botones Fashion para la Garter Marler de Stephen West. Y pues me hizo estos botones. Os lo voy a enseñar más de cerca porque merece mogollón la pena. Es que son súper chulos. Así que nada, que os animo mogollón a que paséis por la cuenta de Instagram de Veroki o de 3R Artesanias. Os lo pondré por aquí los nombrecitos. Que vayáis a ver las maravillas que está haciendo con resina. Y que si os gusta alguna que os animéis a preguntarle porque son súper súper chulas. Dicho esto, ahora ya sí, pasamos con compras. Bueno, que a todo esto que Vero me hizo un realín. Me hizo este llamadito. Y me hizo dos imanes para la nevera, pero los imanes ya me han volado. Pero bueno, eso, lo he dicho, que os paséis por su cuenta y que le echéis un ojo. Y ahora ya sí, os voy a enseñar las compras de este mes. Pues deciros, lo primero es que el fin de semana pasado, sí hace unos días, fue el Festivalet en Barcelona. Me fui con la familia de Parranda a Barcelona y fuimos al Festivalet. Entonces, allí compré varias cositas. Bueno, pagué varias cositas porque todo no es para mí. Entonces, mi hija se encaprichó de estos ovillos de mota de Wood Dreamers para que le teja un puntal, un peque puntal a ella. Y bueno, la envidia que le teja el hermano y ella que también quiere. Entonces, he elegido estos colores. Yo no lo tengo yo mucho, o sea, no estaba yo mucho con esta combinación de colores. Porque yo le decía, bueno, pues buscamos otro rosa y hacemos en tres colores, pero un rosa un poco más apagado. Pero ella, que no, que tienen que ser estos tres. Con lo cual, pues, le voy a tejer el peque puntal con estos tres ovillos. Me imagino que, es que del color que va en la parte de abajo del cuerpo, si no recuerdo mal, en el patrón te dice que necesitas más cantidad de metros de lo que yo tengo. Entonces, me imagino yo que, una vez tenga esto y, o sea, tenga este acabado y tenga, sepa más o menos lo que se gasta. Pues, me imagino que, o sea, utilizar igual, del primer color igual lo gasta aquí. Y luego, pues, la parte del color 2 la hago más para abajo y la del color 3, pues exactamente igual. Lo modificaré un poco, pero bueno, que es un patrón que te permite el modificarlo a tu gusto y, bueno, pues eso es lo que haré. Y luego, además, también compré, que esta estoy intentando que me la ceda mi hija. Quiere que le teja un jersey que tiene un colorwork, una franja aquí justo en el pecho y que es un color coral. Y le compré de color de contraste esta madejita y estoy intentando que me la regale y hacerle el, buscarle otro color para el jersey. Básicamente porque me gusta mucho esta madeja. Es de cholla, la calidad pastora y, a ver, es un proyecto que me parece muy bonito el que tiene esta chica. Es la chica que lo hila y que lo vende y que lo tiñe. Se llama Elena y me parece un proyecto súper bonito. Es lana de oveja ripollesa, que es la misma calidad de lana que tengo yo y, pues, me llega un poco al corazón, ¿no? Y, pues, me gustaría quedármela para mí y utilizarla en un jersey con colorwork que tengo en mi lista de pendientes para este 2023. Y, nada, deciros qué es eso, qué color es precioso. La lana es rústica, pero, bueno, es que la lana es ripollesa, ya sé lo que es y, pues, eso. Pero, bueno, que aún así que me apeteció muchísimo el apoyar su proyecto y, pues, me traje esta de aquí. Y luego, como ya os he dicho, hace un par de días me fui de parranda a Barcelona con mi amiga Isan y, evidentemente, además de cotorrear y comer, fuimos a tiendas teladas y acabamos en Miss Kids. Entonces, he comprado estos ovillos de musa. Esto es cruzor de K y esto es el muel. Y lo que quiero hacer es montar un gorro con estos proyectos. Entonces, ahora, bueno, ya lo sabéis de sobras, pero si no lo sabéis, el día 1 de enero Natalie Wool monta la custom party como todos los años. Entonces, yo ya sabéis que a mí me encanta participar en la custom party y este año he decidido intentar ventilarme estos proyectos que habéis podido ver en progreso y liberar cables y agujas y he decidido montar algunos proyectos. Entonces, lo que quiero montar es el gorro para el que compré estas madejas, que es el Grohat. Luego, además, quiero montar la chaqueta Kume de Vanessa Pellisa. Además, quiero montar un jersey o una chaqueta de colorwork. Aún no me acabo de decidir si una u otra, así que, bueno, en cuanto me decida, pues, así haré. Y luego, con las sobras del Travel Mode y otros restos que tenga yo en la caja de los restos, quiero montar el Penguono de Stephen West. Y, bueno, tengo muchas ganas de montar muchas otras cosas más, pero creo que vamos a empezar por ahí y poco a poco iremos viendo. Y, bueno, además de tener que montar sí o sí el peque puntal de mi hija pequeña. Y luego, además de eso, lo que quiero montar son unos 80 retro con la bonita de Laura del podcast de Con Rostro. Y dicho esto, pues, creo que ya. Aparte de eso, pues, creo que ya no tengo nada más que decir. Así que, nada, que desde aquí, pues, os deseo unas felices fiestas, un feliz 2023. Y, nada, que os traigan muchos regalines Los Reyes, mucha salud, mucho amor y muchas, muchas ganas. Así que, un abrazo. ¡Gracias!